La belleza de los sonidos que emiten los instrumentos musicales es la esencia de cada presentación que ofrece el multi-instrumentista y director de orquesta Rodolfo Popo Sánchez. Dentro del ciclo íconos del jazz en México, el artista oriundo de Uruapan, Michoacán, se presentó por primera vez en la Fonoteca Nacional en donde reiteró el amor por la música. Cuando conocí la música descubrí que ese era mi mundo. Cuando empecé en esto, cuando yo era un adolescente, jamás me imaginé todas las bondades de la música, todo lo que me ha regalado la música, que le salgo debiendo mucho. El jazzista dijo en entrevista estar orgulloso de ser músico y llegar al corazón de la gente con los sonidos que salen de su saxofón. Y descubrí esa belleza de los instrumentos musicales. Esa belleza se encuentra en determinadas ocasiones, cuando hay química con los demás músicos, cuando tienes una respuesta de público o sin público. Hay momentos en los que uno no se cambiaría por nadie cuando logras ese objetivo. Asimismo, enalteció la carrera musical de Víctor Patrón, quien lo ha acompañado en escena e invitó al público a su próxima presentación el 21 de julio en el Centro New Orleans, en la Ciudad de México, en donde será acompañado por el baterista mexicano Carlos Macías. Con información de Verónica Torres Lizama y Manuel Bello e imágenes de Erick Gómez. Notimex